Según la ministra de la producción Gladys Tribeño, la implementación y ordenamiento del Decreto Supremo número 005-2012 beneficia a los pescadores artesanales de la región de Tacna. Y es que esta normativa regula la pesca indiscriminada de los recursos hidrobiológicos, sobre todo de algunas especies que se encuentran en riesgo de desaparecer. Lo que nos están dando cuenta el director de pesca artesanal es que hay mayor aparición de especies vinculadas al consumo humano directo, como la cojinova, como la corvina, gracias a que se ha dejado y se ha protegido esta zona de reserva de las primeras cinco millas. La titular de la cartera de Produce arribó a nuestra ciudad para reunirse con el presidente del gobierno regional, Tito Chocán Olivera, para tratar sobre este y otros temas de interés regional. Además, señaló que para evaluar los resultados de dicho ordenamiento, han solicitado al Instituto Nacional del Mar Peruano las estadísticas de cada región. Es muy importante ir evaluando esto con los científicos. Vamos a nosotros a pedir a IMARPE que haga una evaluación en este sentido, para ir recogiendo ya los primeros resultados de este ordenamiento. Tribeño indicó que se tiene dos proyectos importantes para Tacna, el mantenimiento del espigón de defensa del desembarcadero del Morrozama, a fin de proteger el ingreso de agua a dichas instalaciones. Por otro lado, a comienzos del 2014, se iniciaría con el mejoramiento de todas las instalaciones del desembarcadero tacneño. Dos proyectos vinculados al Morrozama, que están en proceso de cumplir con todas las etapas que hay de preinversión y de inversión para lograr finalmente la adecuación del desembarcadero a la norma sanitaria. Posterior a su cita con la autoridad regional, Tribeño arribó a la caleta del Morrozama para sostener una reunión con los pescadores artesanales, para tratar la problemática sobre las cinco millas marítimas. ¡Gracias! ¡Gracias!